Música Lo más importante es nunca perder la visión, el sueño. Música Estamos obsesionados con demostrarle al país que hay formas distintas de hacer política. Barranquilla florece para todos, con obra, servicio, un mejor ingreso, pero vamos por más. De todos modos, nuestra meta es el progreso, el sueño. Si se sigue utilizando la ciudad con seriedad, con responsabilidad, con eficiencia, con honestidad, Barranquilla en pocos años va a ser la ciudad más importante de que el mundo. Barranquilla florece para todos, con obra, servicio, un mejor ingreso, pero vamos por más. De todos modos, nuestra meta es el progreso, eso, eso. Jóvenes con energía serán motor de futuro, tendrán proyectos de vida estudiando y trabajando duro. Al barranquillero el carnaval lo hace creativo y su espíritu empresarial lo hace productivo. Música Pero hoy en la tarde queremos que se dediquen a actividades extracurriculares en cultura y en deporte para que tengamos más pibes en el derramo de Barranquilla. Música Hoy la ciudad está cabezando por el mejor, es un momento. Hoy Barranquilla está de moda, hoy todo el mundo se pregunta qué es lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Hoy se respira un nuevo aire y se siente un despertar, un renacer de inversiones, un renacer de esperanzas y obras por todas partes que hay espalentadas. Hoy la ciudad está cabezando por el mejor, es un renacer de inversiones, un renacer de inversiones, un renacer de inversiones, un renacer de inversiones, un renacer de inversiones. Música Pero la política social hay que complementarla con oportunidades de más y mejores viviendas para todos ustedes. Los barrios de Barranquilla han comenzado a florecer, llegaron las calles, llegaron los andenes, llegaron los parques, llegaron los colegios, llegaron los hospitales. Ahora que es lo único que falta, la vivienda. Buena administración, transparente y organizada. Barranquilla florece para todos, con obras de servicio, un mejor ingreso, pero vamos por más. De todos modos, nuestras metas del progreso. Eso, eso. La metas del progreso. La metas del progreso.